El programa de hoy, rompanla y estén en libertad, y los quiero escuchar hacer un poco freestyle ahí, que el auti se meta hagan un poco, hagan quilombo hagan ruido si, si, tenemos todo, ya lo vamos a invitar acá ya le vamos a decir que pase y vamos a hacer un confesionario de freestyle buenísimo, después más o menos en una hora más o menos me vuelvo a comunicar, igual voy a estar escuchando y pendiente, listo, dale, dale abrazo grande, un abrazo bueno estamos acá ¿qué pasa? estamos acá, otra reunidos vamos a empezar como corresponde, diría, porque esto fue un poco extraño, ¿no? así como que entró el señor, dijo bueno, tienen que hacer esto, lo otro, me parece perfecto, controlando como debe ser bueno, los voy a presentar a quienes me acompañan hoy, acá tengo a mi amigo Leo, que ya venimos hace rato con esto ¿cómo andás hace tanto tiempo, Nico? todo bien, ¿cómo estuvo tu semana? estuvo muy tranqui muy inspiradora, hice un par de cosas ahí, escribí un par de cosas bien, muy bien estuvo muy movida en ese sentido pero después, sin contar eso, nada tranqui es como que muy chill la cuarentena está bien hace 160 días no sé cuándo tenemos yo no sé lo que es la luz del sol y acá tengo también a otro lado a mi amigo Marian, un amigo de hace mucho tiempo que empezó hace poco ¿cómo andás, Marian? acá MR se presenta muy bien, muy bien ¿cómo estuvo esta semana? movida con laburo con responsabilidades yo trabajo con salud ya sabes, Fili pero, nada a full también estoy a full me mandé muchas letras escribo un montón todo el tiempo que puedo y, nada contento de estar por segunda vez consecutiva acá con vos, chamanes muy bien me encanta me encanta así cuando cuando se ponen a escribir porque significa que tiene mucho para decir ¿y a vos, Fili? ¿cómo te fue tu semana? y yo estuve ahí también también estuve con las nenas con la cabeza muy ocupada porque llevan mucho, mucho tiempo por suerte se portan bien pero hay que estar hay que estar hay que ser el rol del padre y aparte no se puede salir y yo soy muy cagón con todo esto entonces trato como de distanciarme entretenerlas en tu casa claro es difícil y es celular dibujito que tengo hambre que esto, que el otro y yo estoy pum, pum, pum pero bueno ¿te dejás pintar? sí, siempre me peinan me pintan las uñas pero vos sabés que en mi casa hay poco maquillaje o sea, hay esmalte nada más porque si no soy un payaso claro, claro un día tenés que venir así a la radio Fili, ¿qué tenemos para hoy? contame un poco hoy, mirá vamos a empezar con la base de lo que sería el programa de hoy que vamos a estar full con lo urbano hoy traje urbano genio urbano traje un poco de rap un poco de trap un poco de de hay un reggaetón por ahí upa un varianteo duro chicas que me parece que hoy la van a romper yo la van a romper con todos los temas que fueron publicando ustedes en el grupo no escuché ninguno a propósito 100% hoy va a estar mi opinión fresca voy a prestar atención a todo lo que pases y hoy voy a ser real estás literalmente en mi lugar porque ahí me siento yo y vos sabés que yo cuando vengo al programa y está Emma a cargo que es el que se encarga de todo yo vengo exactamente igual que vos o sea desinformado por completo no tengo idea de nada real como hay que ser hay que improvisar siempre pero bueno hoy cambió porque hoy me tuve que encargar de todo es más antes de salir estuve controlando que se escuche todo bien esto y lo otro así que bueno nada una experiencia nueva para vos y viste por esto hay que pasar de vez en cuando vamos a empezar con algo importante que es la consigna del día tenemos dos preguntas la primera es ¿cuál es tu artista favorito del género urbano? ¿sí? y la segunda pregunta sería ¿con qué género o sea ¿con qué otro género te gustaría mezclar lo que sería el urbano? ¿con qué te gustaría escuchar un rap un trap? muy buena esa muy muy buena esa pregunta me gusta claro ¿con qué te gustaría mezclarlo? y bueno ya existen combinaciones ya de por sí pero acá en Latinoamérica no sé si se están dando muchas combinaciones ¿viste? nosotros acá con todo el tema de la música estamos un poquito atrás me parece o sea atrás en el sentido que siempre estamos copiando a alguien más pero no significa que nos vaya mal no, no qué sé yo hay muchos géneros musicales hoy en sitio con urbano pero bueno creo que que la Argentina tiene mucho para dar en el rubro musical completamente tengo fe así que bueno para responder la consigna del día pueden estar mandando mensajes a lo que sería la página de Facebook de Instagram de Despertando de Talentos de Facebook mismo de la radio también pueden estar llamando al 4753 5433 4753 5433 o mandar whatsapp al 1133 92 1442 Leo contame ¿qué premio tenemos para Adoro? porque hoy es un premio un tanto extraño un premio especial un especial porque Emma no está o sea es como es como la yapa pero bueno contale a los que nos están escuchando qué hay de premio respondiendo la consigna hoy tenemos de premio especial una tabla de asado por algunos ahora se viene el fin de obviamente igual va a ser entregada el fin de que viene porque el tema es que es personalizada el que lo gane va a poder poner su nombre en la tabla va a estar diseñada de una manera muy linda lástima que no le puedo mostrar fotos por la radio pero después vamos a estar subiendo un par de fotos al Instagram de Despertando Talentos bueno y voy a estar pasando el Instagram de los chicos que nos estaban patrocinando el premio que ahora sinceramente no me lo acuerdo me van a matar pero ahora en un rato lo busco y se los paso bueno ahí está genial así que bueno ya saben después vamos a estar pasando el Instagram de los chicos que van a estar dando el premio así lo siguen por nuestras redes sociales y bueno ya saben respondiendo las dos preguntas cuál es tu artista favorito y con qué género te gustaría mezclar lo que sería el urbano se van a estar ganando lo que sería una tabla para asado personalizada así que bueno les parece si empezamos a pasar algo alguna canción me parece joya tengo ganas de escuchar buena música está ahí mi amigo Lau en los controles podemos empezar me gustaría empezar con un clásico si podemos pasar urso podemos empezar con urso el joven urso me gustaría que empecemos con conde u si así que bueno ya dicho eso vamos con urso conde u a ver que viene soy un vampiro muero por su blog sangre de demonio me enloqueció vivo de noche duermo cuando hay sol un fluido negro y palito estoy muerdo su cuello se siente el vapor un par de besos y se calentó sentí su pulso cuando se acercó cruzamos mirada y se hace lucho y yo que necesito alimentarme hice muy bien que vas a ayudarme tu cuerpo va a matar mi hambre bailamos no comemos de after y no somos novios solo comemos de noche así no me hace reproche en la cama o en el coche le saco sus prendas de dolce su ropa interior la perla se la quito aunque disfruto verla caminarla como un pasajero provocándome pa' que vaya a comerla mi conmillo es afilado en mi cuello mi brillo colgado un estilo pulido ilustrado una mirada que te ha hipnotizado dime que no dime que no dime que no si mentira que tu tal yo se que es verdad gracias a como me miras se enloqueció sentí su calor en mi cuerpo sitio mi sangre fría no me enamoro pa' no clavarme la estaca y acabar con mi vida porque soy un vampiro muerto por sus dos sangre de demonios que me enloqueció vivo de noche duermo cuando hay sol un flow de negro pálido estoy muerto su cuello se siente el vapor un par de besos y se calentó sentí su pulso cuando se acercó cruzamos mirada y se aceleró soy un vampiro muero por sus dos sangre de demonios me enloqueció vivo de noche duermo cuando hay sol un flow de negro y pálido estoy muerto su cuello se siente el vapor un par de besos y se calentó sentí su pulso cuando se acercó cruzamos mirada y se aceleró no puso un freno dice que el conde un ese más bueno por como ladreno beso todo su cuerpo me moja con todo su relleno fluye fluye no para fluir tendría que dejar de morderlo poco porque por mi está a punto de amortir solo quiero hablar solo quiero hablar y que me digas la verdad de Urso una bomba opiniones? quien arranca? Fili arranca vos? a mi me gustaría que opines vos ya que sos uno que no estuvo tanto acá ya desde el vamos soy otro estilo lo saben todos me conocen acá y el mensaje? el mensaje? que paso con el mensaje no pero hay cosas que tienen que transmitir otro tipo de cosas yo lo vi a Urso en el evento que hicieron me pareció muy talentoso el chavo me pareció que mucha actitud frente muy suelto muy fresco tenemos otro tema de Urso que es una bomba es una bomba pero no en serio quiero que me contesten un poco ustedes que piensan de eso porque un poquito más de lo mismo por ahí se siente yo mirá yo sé como pensás y por qué lo decís te traje canciones que tienen mucho mucho mensaje bien ahí pero también tenemos acá mirá por ejemplo Pablo ¿dónde está? bueno no lo voy a encontrar en vivo en vivo me traje todo organizado para no encontrar nada como que dale pero bueno igual yo creo que hay canciones y canciones esto acá vos me pones a Urso en morbo y te lo muevo todo está bien está bien el chabón tiene ese claro porque también es parte de la cultura latinoamericana todo lo que es el marianteo el trap el red es parte de nosotros también un poco más que nada ahora en estas generaciones más nuevas que nosotros formamos parte mirá no voy a decir nombre de los artistas famosos digamos pero hace poco escuché un tema nuevo de uno de los famosos que hay como dando vuelta ya se imaginarán de quien hablo y empiezo repitiendo el estribillo y me lo repitió 6-8 veces claro cero contenido y se me pegó el estribillo pero porque porque lo escuché tantas veces la reiteración te ganó que dije uy lo tengo que cantar y me salió y por ahí me estaba pegando en baño y empecé a cantarlo y dije no puede ser pero si no me gusta la canción entonces es como que tiene eso como que tiene una forma de cantar lo que te da ganas como que te mueve para todos lados está bien está bien claro no vamos a ser tan duros con urso loco porque la verdad que repito yo lo vi se envuelve bien el chabón va siempre para adelante tiene claro lo que le gusta y lo que hace y eso es también ser artista loco la verdad che Leo tenemos un polino acá impresionante no soy hater entra con la gacha lauti se caga de risa porque sabe que es real tenemos al polino o sea agárrense un poquito de exigencia para la cultura argentina viene bien chicos agarren igual si no 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 fuerte yo opino que está bien lo que dice él porque es sincero pero pienso que no necesariamente todos los temas tienen que llevar un mensaje capaz que pienso como decís vos que si no alegrar un poco el cuerpo claro cada tema tiene su no a relajar la mente cada tema tiene su objetivo y cada artista a veces se maneja su forma y busca llevar algo busca llevar flow busca llevar letra busca llevar no sé depende de lo que es una movida más baile más quiero 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 cantarle y despejarme yo a Urso lo veo como un pibe con mucho flow que le mete mucho y tiene su estilo bien marcadito tiene su estilo y la verdad que para mi la rompe y nada no tengo más que decir yo lo voy a agarrar en un freestyle a Urso yo lo vi yo lo voy a agarrar en un freestyle a Urso yo lo vi en vivo en vivo en la otra vez y la verdad que para mi la rompió toda haciendo en vivo y no teniendo tanta experiencia en haciendo ese tipo de cosas se pide la rompa aparte vos te das cuenta vos te das cuenta por ejemplo el jueves que fue lo del show el jueves pasado que fue lo del show vos te das cuenta cuando alguien tiene un estilo y cuando alguien digamos canta para sonar bien ¿no? y se dan cuenta de que o sea Posta tiene estilo mira Polino cuidado te das cuenta que de verdad digamos tiene el estilo muy muy marcado porque cuando fue el freestyle y empezó tiene el mismo estilo no es que lo está forzando simplemente es él así que bueno acá con el comentario de Polino me gustaría pasar a un tema de Belze para vos este mira te juro me van a matar ¿cómo se pronuncia el tema? sinceramente no me lo acuerdo Quid Pro Quo ¿cómo se llama? necesito saber cómo se llama Belze es el artista la canción se llama Quid Pro Quo así que vamos con eso esto es en otro idioma esto es música eso lo elegí para vos a ver a ver dale mandale esta mierda buenos aires a las 10 es un paraíso a votar cheguas gatos Y nuestro último cambio fue un mundial por las Malvinas Y estando acostumbrados ya nada nos impresiona Mujeres violadas desaparecen personas Donde se pierde el peso por cambiarlo por un dólar Y para el resto del mundo somos Messi y Maradona Y estamos jodidos, no hay partidos amistosos Desconfiados, atrevidos, engreídos y envidiosos Lo alto resentimos y vivimos en un pozo Pero somos argentinos, nos morimos orgullosos Solo quiero hablar Y que me digas la verdad Sabes que soy tu hombre No sé por qué te escondes Y ahora yo tengo la pregunta para Marian Y ahora sí, esto sí Completo, completo Desde todos los aspectos que se puede criticar Lo que pasa en este país Que pasan muchas cosas No entremos en lo político, ¿no? Para nada O sea, dejemos que el tema te lleve ¿Entendés? Que para el que lo escuchó Se identifique y listo Pero muy completo ¿Qué les parece a ustedes? Es tremendo La verdad que es tremendo Porque cuando vi Y lo escuché Que me lo pasaron Este tema de protesta está buenísimo Es muy bueno 100% Muy bueno 100% de acuerdo Estaban hablando ahí Carice, que es la detective Y ella quiere atrapar A... Digamos, al asesino Él le dice Bueno, juguemos Quick Pro Cubo Vos decís algo Yo te digo algo Peliculón Peliculón ¿Cómo se llama el artista? Nada, quería aportar eso Se llama El silencio de los corderos O el silencio de los inocentes Vean la muy buena película De Anthony Hopkins Gracias por el dato Porque la verdad que no lo sabíamos El artista se llama Belse Con Z ¿De dónde es el disco de este artista? Lo viste, nunca viste ¿Cómo? ¿De dónde es el artista este? ¿De Argentina? No, la letra argentina Estaba en el quinto escalón Tuve un par de batallas Pero ahora no sé qué está haciendo Es el tema de viejo igual No, no sé si está haciendo Muy buena, la verdad que es muy buena No sé si está haciendo música O no sé qué está haciendo No sé si... Tiene... Tiene mucho... Mucho mensaje, digamos Da que hablar Digamos, cuando uno se junta A escuchar música Y en verdad se pone A escuchar, ¿no? Lo que dice Digamos, es como que Vos, María, no te callamos más Después de escuchar esto En una juntada No, no, es muy bueno A mí... Te pone picante, María La verdad me sorprendí un montón Por el artista Porque yo lo conocía batallando Y el chabón batallando Era una cosa De que te insultaba Pero tiraba así, viste, berretines Sí No era alguien que tiraba Cosas lógicas Y después de la nada Escuché este tema que sacó Y digo Qué fase diferente El chico batallando Y al chico escribiendo Sí, el que se pone a componer Son facetas distintas del hip hop No se olviden de leer los mensajitos De la página de Facebook, Philly Sí, sí Estamos ahí con eso también Bueno, quería aportar eso Del Quick Pro Cubo Porque sabía que Si no, se iban a volver locos Cuídense La lógica Che, Emma Es como que estés acá No, no hay diferencia Dejanos volar Bueno, chau Listo, gracias por llamar, Emma Lo aprecio Sí, no, no, no Es como que bueno, listo Me fui Y se marchó Philly En serio ¿Qué te pareció? No, a mí me... Mirá, yo lo había escuchado Hoy lo escuché, de hecho Porque estaba armando como toda la lista Y me puse a escucharlo Y dije, no, no, no La rompe No lo había escuchado nunca Y vi que tiene un par de años, ¿no? De que lo había subido Sí Hay una frase Que es como Como muy, muy clave Que dice La llevo el gato Y dije, no, no podés O sea ¿Entendés? Sí, no, no, no O no entendés Sí Así que bueno Dicho eso Podemos pasar un tema De Tomás Heredia Que bueno Este chico ya Venimos hace rato pasándolo Algunos temas Los íbamos a repetir Ya que son, digamos Como un himno Para nosotros Como por ejemplo Lo de Surso Que lo tuvimos acá En el estudio Y Tomás Heredia Grande Urso, un saludo para él Y Tomás Heredia Que ya pasamos también Algunas canciones Así que podemos pasar con Diabla De Tomás Heredia Diabla De Tomás Heredia Al salir de este lugar Donde solo me encontraba Cansado de esperar Y como siempre no estaba Se hizo larga la espera Te esperé la noche entera Una y otra vez Otra vez Vi una sombra en la ventana Eras vos No eras lo que aparentabas Yeah Me atrapaste Eras una diabla Y como tonto Yo caí en tu trampa Me atrapaste Eras una diabla No sabes que mal me siento Como tonto caí en tu trampa Ahora paso el tiempo sufriendo Eras una diabla No sabes que mal me siento Como tonto caí en tu trampa Ahora paso el tiempo sufriendo Eras una diabla Eras una diabla Como tonto caí en tu trampa No sabes que mal me siento Como tonto caí en tu trampa No sabes que mal me siento Como tonto caí en tu trampa Ahora paso el tiempo sufriendo Eras una diabla Ahora paso el tiempo sufriendo Eras una diabla Eras una diabla Solo quiero hablar Diabla De Tomás Heredia Les cuento que A Tomás Heredia Lo pueden encontrar por Instagram Como Tomás Heredia PH Y en Youtube Como Tomás Heredia Y bueno Eso fue Diabla ¿Qué les pareció? Este chico Digamos Se encarga de agarrar canciones Remixarlas Pasarlas de género Hace un quilombo Un quilombo hermoso Porque la verdad Que es impresionante Así que ¿Qué les pareció? Armonioso Tu trabajo Yo tengo una pregunta ¿Ese es un Remix que hizo a él De otro tema O es un tema propio a él? La verdad Conozco Tanta duda Si es un tema propio de él La verdad me sorprende Muy bueno Porque sé que Si es cover Sé que él se encarga De agarrar canciones Por ejemplo De cumbia Y pasarlas a trap Claro Claro Si Escuchamos un par de temas Que lo hace bien Pero no estoy Digamos Al tanto de Cuáles son Si hay algunas Si hay algunas Que son de él Si son todas Covers Si es un cover Está muy bien hecho Y si es una de él Espectacular Que siga así Que siga sacando Sus temas Que la verdad Que va bien Por lo que escuché Yo temas De él En veces pasadas Pero bueno Por ahí Para sacarse la duda Pueden entrar Al Youtube De él Y lo buscan Como Tomás Heredia Con Nach En Tomás Y ahí Digamos Pueden Él explica Cómo va haciendo Todo Y bueno Nada La verdad Que yo el otro día Estaba viendo Un par de videos Y es impresionante Cómo labura Aparte tiene Todo el equipo Y nada Para mí es un genio Bueno Vamos a leer Unos comentarios Acá Ema está diciendo Que le gustaría mezclar A él le gustaría mezclar Flan con crema Rico Es el uno Flan con crema Clave Frotilla con crema Clave Uh Frotilla con crema Con chocolate Sería clave El pan del chocolate Tanto no soy Pero Le da crema tampoco Pero alemán No, no Acá dice Le gustaría mezclar Salsa y trap ¿Chan? Salsa y trap Salsa y trap Esa la combinación No la escuché todavía No la tenían Yo no la escuché Pero estaría Ya está Ya sabemos Que hacer Y el mejor Dice épico Por siempre Tupac Y Cancerbero Son grosos Estilos distintos Escuela diferente Para mí Yo tengo A Cancerbero arriba Siempre soy más De los que tira A lo latino ¿No? Pero Yo sí Calculo que todos Los sacás Los latinos Pero Tupac También Sí No, no No voy a Yo a Tupac Le doy con un caño O sea Por lo general A mí Nada Me gustan todos Pero Cancerbero Para mí la rompe Pero más que nada También porque es latino Y como que Me tira más la sangre Sí, sí, sí Yo me teria Por Tupac Sandra Cabrera Arcos Dice Funky O Vico C Vico C También Un genio A mí Siempre me gustaron Crecí con Vico Saludos de Itusangod Dice Sandra Y mezclar Pop o rock Con lo que sería El género urbano Bueno El rock Me parece que Escuché un tema Con rock Es como que Por ahí ya está Un poco más instalado Porque digamos El pop Es como que Y el pop también Mirá Contesté robo Fili Un estilo New metal No apareció todavía Ya el pop Para mí con pop Lo vamos a hacer nosotros Amigo Para mí el pop Suen los temas De Lit Kilda Sí, como más melódico Los temas de Lit Kilda Para mí son Mezcla de trap Con pop En la escuela Norteamericana Sí tenemos bandas De New metal Ojo con eso Muy Éxito Yo tengo A un muchacho Que es norteamericano Matching con Kelly No sé si lo conocen Él hace todo ese género También Porque también está Por el rock Sé que tiene temas De hip hop Este muchacho Le hizo Digamos Una tiradera Un beef A Eminem Mirá Ya hace Un par de años Yo lo escuché De hecho Por un tema Que se llama Rap Devil Que es el que le tira A Eminem Digamos Como una contestación Digamos A un ¿Es latinoamericano? No, no, no Es yankee Si no me equivoco Es como una contestación Al de Rap Good De Eminem Por eso Y la verdad A mí me encantó Porque yo lo agarré Cuando él estaba haciendo Mucho De lo que era Hip hop Rap Digamos Todo por ese estilo Sería trap Creo algo Y después de repente Lo escuché Haciendo rock Y fue como que Me encantó también Porque tiene ¿Viste? Es una locura Que se te mete por el oído El tema ¿Vos tenés algún mensaje Por ahí? Acá tenemos a Mimi Que nos desea suerte Con el programa Y dice Sin duda Urso Muy bueno Urso ¿Por qué no? Vamos Urso todavía Vamos Urso Sumando votos Y la mezcla con Rap Pero no puso Con qué lo mezclaría Pero dice Que mezclaría Rap Y por ahí a Urso Lo mezclaría con Rap Claro Puede ser Claro Puede ser Porque a Urso Lo hemos escuchado Claro Y me gustaría Me gustaría escucharlo Tirar un Rap bien criollo ¿Viste? Como se dice Y la tenemos A Verónica Que dice Que su artista preferido Es Tiago El protagonista Es sola Y va a estar rompiendo Toda Tiago Tiago ¿Puedo? Mucho de hablar Ese pibe ¿Sabés qué? Traje Traje No me pude contener Un trabajo muy pulido Es que ese tema Había que traerlo hoy Sí La verdad que sí Y lo bien que la hacemos Teníamos que mostrar Al público acá Para que El que no lo conocía Lo escuche ahora Y seguramente Se va a llevar Un lindo mensaje Algo que te transmite Mucho esa canción Saben Yo les voy a hacer Un comentario A los que están escuchando Por lo general En realidad La esencia del programa Es mostrar Chicos, chicas Que están empezando Con la música Que están empezando A componer A hacer covers Y poder mostrar Todo lo que están haciendo Para que se hagan Un poquito más conocidos Y uno nunca sabe El día de mañana Quién puede llegar arriba Pero yo lo que es Esta canción De Tiago Que se llama Sola Lo traje más Como una referencia Digamos A lo que yo siempre digo Cuando estamos acá Lo que me hace sentir Una canción Digamos A dónde me traslada A dónde me lleva Porque uno nunca sabe Los mambos Que por ahí Tienen otro en la cabeza Entonces Yo lo traje Más que nada Como una referencia Del mensaje Que transmite Esta canción Que para mí Es muy duro La verdad Que cuando lo escuché Se me puso la piel De gallina Lo conocí Gracias a Lau y a Leo La verdad Que se me puso La piel de gallina Es una locura Y me gustaría Que lo pasemos Al tema Sola De Tiago ¿Qué tema? ¿Qué tema? Toda la cosa Que sufriste Perdió las ganas Y está sola Muchas con sangre en la boca Oh, 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 mujer Perdió las ganas Y está sola Muchas con sangre en la boca Por la culpa de un invieta Que su furia desemboca Susanne Los moretones No lo tapa el rimel Grita llorando Y se pregunta ¿Por qué? Perdió las ganas Y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca Susanne Los moretones No lo tapa el rimel Grita llorando Y se pregunta ¿Por qué? Se conoció Con un muchacho En una salida De guachos Entre tragos Se gustaron Pero ella no sabía Como era él Un mamarracho Que la vida le dio canchos Los temores Y las inseguridades De un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal Como algo chico La lástima Y la insultaba Sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros Y litros Y litros La familia decía No es para amor Ella cegada Creía que era amor Pero estaba junto Un maltratador Que se camuflaba En la droga Pa' pedirle perdón Tuvieron un nene De chicos Salió con inseguridad De negro Pero no es maldito Hoy se pone En el rol De un hombre Siendo chico Y te cuenta Su historia De vida Delante de cualquier micro Perdió las ganas Y están solas Noches con sangre En la boca Por la culpa De un idiota Que su furia Desemboca en su ser Los moretones No lo tapa El ritmo Y grita llorando Y se pregunta Por qué Perdió las ganas Y están solas Noches con sangre En la boca Por la culpa De un idiota Que su furia Desemboca en su ser Los moretones No lo tapa el rimel Grita llorando Y se pregunta Por qué Se pregunta Por qué Se pregunta Por qué Se pregunta Por qué Solo quiero hablar Sola de Tiago Nada Una obra maestra Es arte Eso demuestra Lo que es arte En la música Vos la escuchás Y de algo prolijo Algo con letra Algo que te hace Musical Y con mensaje Todo Yo no tengo Nada que decirle Es una locura Yo cuando lo escuché Digamos Nada Me movió Todo el piso De hecho Este tema Se lo dediqué A mi vieja Yo también Es muy dedicable Este tema Obviamente En situaciones Pero bueno Por ahí Para los que no Le prestaron Mucha atención Digamos Lo que transmite El mensaje Que estaría bueno Que no lo voy a decir Me gustaría que lo escuchen Y que cada uno Lo comprenda De lo que es la violencia En el hogar Todo lo que conlleva eso Es complicado La verdad que es un mambo Muy muy heavy Y lamentablemente Algo bastante habitual Acá en la cultura Estaría bueno Que se pueda empezar A cambiar eso Y ya Digamos Lo que está instalado Culturalmente Es muy difícil De sacarlo Porque es un ancla Es un ancla Pero a los chicos A los padres jóvenes Claro A los padres jóvenes Digamos Yo que soy papá De dos nenas Acá somos todos papás Nico Acá somos todos papás Pero estaría bueno Que les inculquen Eso en la cabeza A las nenas Y a los nenes De que la violencia Es una locura Y está súper mal Hay cosas Muchas cosas Que se solucionan Hablando Y no llegando Digamos A extremos Violentos Para nada Vos podés tener Tu postura De autoridad Pero no hace falta Expresarla con violencia Exactamente Yo desgraciadamente No le puedo enseñar A digamos Al hijo de otra persona A cómo ser Con una mujer O mismo con un hombre Pero sí le puedo enseñar A mi hija Cómo defenderse Eso está más que claro Y bueno También sabe Que si mi hija No se puede defender Después voy a estar yo Así que bueno Eso fue Sola de Tiago Que la verdad Que la rompe La rompe Voy a aprovechar Unos minutitos También ya que Estábamos hablando Le voy a mandar Saludos Que nos están mirando Mis dos hijas Y mi hermanita Que nos está mirando También nos está mirando Mi vieja Yo aprovecho Sí, sí Les mando un saludo Enorme Y bueno Que les gusten Las canciones Que estamos pasando Qué grande Un beso gigante Para la Cami Que me está viendo Y escuchando Si no me equivoco Para Katy Y para Nachito Que lo amo a mi hijo Para el gringo Para el gringazo Bueno Bueno Vamos a mandar un saludo A nadie ¿Qué pasa Leo? No querés a nadie Paso a leer un mensaje Dale Que nos mandó Tiago Que le gustaría Mestrar el trap Con cumbia Trap con cumbia Sí, sí Ya lo he intentado Lo habíamos visto Lo habíamos visto Puede quedar bien Uno Mirá Ahora Ahora que lo nombró Uno que me acuerdo Es Echo Cuando hizo la sesión Con Bizarrap En una parte Nombra Si no me equivoco A Pablito Lescano Y lo que es Un saludo Un saludo para Pablito Le meten una cumbia Impresionante Y la verdad Me encanta Me encanta Como No yendo tan lejos Sacó un tema Con un instrumental De cumbia Sí, no lo había escuchado Liberame la zona Debería escucharlo Liberame la zona No sigo mucho Mirá Acá Ema nos estaba tirando Otro dato Quea mezcló con bachata Me dice Mirá Y el de Diabla Es original De Tomy Heredia Claro Es original Es original Para rescatar Entonces muy completo Lo que hizo Así que Muy completo Vamos a sumarle un punto También lo tenemos A Santiago Que nos dice Que su artista preferido Es Don Omar ¿Dónde está Don Omar? Puso mezcla Pero no puso Con que lo mezclaría ¿Y Don Omar Dónde está? Don Omar Estaba de vacación En Cancún Hace rato Con la de Rápido y Furioso Suficiente para este muchacho ¿No? Don Omar Tú Habías escuchado algo Pero no me acuerdo De Don Omar Tú un problema con Yo vi Vi y escuché Que él le había subido Un video Diciendo como que Como que la industria Lo desmerecía bastante Algo así Y dio una referencia No sé si es una referencia No creo que sea real Porque sería una locura Pero Las palabras de él fueron Yo para ganar un dólar Tengo que hacer doce canciones Eso Esas fueron las palabras ¿Qué te ha querido decir? ¿No? Para mí me cae mal Don Omar Le estamos Onda Por lo que yo me enteré De una historia ¿Viste? De Noriel Sí Noriel una vez contó Que Cuando él estaba empezando Va Empezando entre comillas Hace tres años Ponele No sé hace cuánto fue Hace tres años Dijo que él le pidió Una colaboración a Don Omar Y Don Omar le dijo Mira en cinco años Veo si puedo hacer Una colaboración con vos Te aviso Tipo antipático Tipo Primero crecé Y después Y un día Se cruzaron unos premios Después de eso Pasó tres años Y Noriel le dijo Viste que no hacía falta Cinco años Yo en tres años Hice más que vos Ahora Es una locura Digamos igual también Que Don Omar Tiene mucha cultura De lo que es Digamos la música El chabón musicalmente La rompe Pero hace un aso A un pibe Que quería empezar Y de última Si no lo querés hacer Hay otra forma Tampoco para decirle Che mirá en cinco años Me fijo si puedo hacer Una colaboración con vos Sí, sí, sí Por supuesto De última Prefiero decirte Che Mario No me gusta como cantás No me gusta como sonás Prefiero hacer mi mambo No hacerte el agrandado Es que ni siquiera decirle Qué te parece lo que hace Decirle Mirá Yo ahora estoy muy ocupado No puedo Listo Sí También O sea Hay formas más sutiles No como para decirlo Claro, más educado Qué sé yo Ya fue Pero bueno Ese también es un error Que tiene muchos Digamos de subirse un caballo Y tratar de bajar A todos los que están alrededor Sí, eso es típico Y me parece que acá en Argentina Sí, sí, sí Anda por ahí la cosa Hasta tenemos Un mensaje muy especial A ver De un amigo nuestro Que se llama Lauti No sé si lo conocen No, no ¿Un tal Lauti? ¿Un tal Lauti? ¿T? ¿Nombre artístico? Que nos mandó que su artista preferido es Sacru Y que mezclaría el ámbito urbano con la payada Con la payada Mirá vos Muy bueno Muy bueno Me gustaría conocer a esta Lauti Decime que te parece bien la New Metal Y después charlamos Igual, pará Pará Yo quiero hacer un comentario Está bueno Porque vamos a decir que Digamos lo que es el freestyle La improvisación Es una payada urbana Porque lo que es la payada Digamos es improvisación Claro Sobre una guitarra Digamos, ¿no? Capaz con otro estilo Pero sí Sí, no, no Pero por eso te digo Es una payada urbana Lo que hacemos nosotros Claro Pero es como que Payada urbana Somos los payadores Payada urbana Claro, ahí sí Ahí está Una payada criolla Claro Claro Para mí se te dio el nombre del tema Payada urbana Payada urbana Listo Vamos a trabajar sobre eso Y hablando de Acru La rompe totalmente Acru Acru es muy bueno Una buena letra Bueno Bueno, vamos a pasar a otra canción Quiero cerrar con Urso Que tengo ahí uno dando vuelta Que es mi preferido Que tiene él Así que vamos a escuchar de Urso La canción de Mueve Que es mi tema preferido Hasta el momento De Urso U-R-S-O Purchase your tracks today Desde Chico Que ya sea lo que hoy sea Vivir de noche Una vida de rock and roll Con muchas ojeras Y unos anteojos de sol Mucha flojera Pero directo al millón Muchos pecados Ahora vivo mi condena Solo quedé oro El material de mi cadena Cargo a mis hombros Empezó de toda la escena Moviendo money Mientras mueve su cadera Mueve su cadera Mueve, mueve su cadera Mueve su cadera Mueve, mueve su cadera Mueve su cadera Mueve, mueve su cadera Ella es caramelo Demasiado feliz porque lo tengo todo Gracias a mi talento y a saber guardar tesoros Arriba de la pista, pisteo, no ando solo Somos todos piratas, no compramos con los loros Mi pecho está pegado a ese mineral Todos me miran raro y es algo normal Brillando está sus ojos, brillando está mi style Ya no somos esos niños, no queremos jugar Ando todo el día, serio Estoy obviando siempre el precio Me miró y ella se rió Quiere que la aparta al medio Por eso mueve su cadera, mueve, mueve su cadera Mueve su cadera, mueve, mueve su cadera Mueve su cadera, mueve, mueve su cadera Echa el caramelo, pasean la azucarera Mueve su cadera, mueve, mueve su cadera Mueve su cadera, mueve, mueve su cadera Mueve su cadera, mueve, mueve su cadera Ella interesa, quiere tener mi cadera Solo quiero hablar Y que me digas la verdad Sabes que soy tu hombre Eso fue Mueve de Urso Les comento, para los que les gustó Las canciones de Urso Lo pueden encontrar en Instagram y en Youtube Que ahí tiene más de dos canciones Que somos las que estamos pasando nosotros por ahora Que desgraciadamente no podemos pasar más Porque tenemos un montonazo de canciones para pasar En Instagram lo pueden encontrar como urso-ss Y en Youtube lo pueden encontrar como urso-ss Ahí lo buscan y pueden escuchar las canciones de él Que la verdad que la rompe Sabemos que está siempre buscando nuevos estilos Trabajando en cosas nuevas Y siempre vamos a tener alguna novedad de él ¿Qué les pareció Mueve de Urso? Ya el nombre de la canción se los dice todo Mueve, mueve Te dan ganas de moverte Te dan ganas de moverte Te dan ganas de que se termine la pandemia Y ir a romper a los boliches Saben que esto de verdad Uno a veces tiene así como sus sueños personales Pero a mí me encantaría Siempre me gusta ver crecer a los que están alrededor mío ¿Sabes que sí? A mí me encantaría escuchar esta canción de Mueve en una discoteca Me encantaría ir a bailar y que de repente Mueve de Urso Ahí tiene que agarrar un Un DJ Alex que me la cachenguea un poco igual Bueno, ahí concuerdo con vos O sea, que le dé algo como para que estén todos Arriba No, no, no Pero a mí la verdad me vuelve loco Mirá, acá tenemos a Emma Que está diciendo una temática Por la de Tiago Una temática sumamente fuerte e importante de entender La violencia intrafamiliar es un tema sumamente fuerte Y después con respecto a lo de payada Dice Son dos temas Son dos formas de improvisar muy similares Pero urbano Tremendo Hay competencias en YouTube Donde se mezclan Donde sería, digamos Lo urbano El freestyle Con las payadas, ¿no? Es verdad, yo ya había visto En cara de perro Son interesantes Está bueno Está bueno Y la verdad que dan bastante pelea Sí, en entrada me pareció interesante Imagínate En los tiempos donde estaba Código Rambando contra payadores Nunca lo viste Y bueno, pero Código puede rambar encima de cualquier cosa Le ha sacado un tamborcito con la mesa Y el loco se pone a tirar cualquiera Era Código y Tata versus dos payadores Y hubo un par de veces Y entonces así Qué calidad Pero la verdad que está bueno Ahora ya me dieron algo para poder ver a la noche ¿Tenemos algún mensaje? Grande No, no tenemos Acá en el celu Bueno, voy a hacer un comentario Antes de seguir Que no sé dónde lo tengo Acá el organizado pierde todo No, vamos a pasar Quiero irme a un chico de acá de San Martín también Que la verdad lo escuché Y la rompió Él se llama Ceto Ceto, con doble T Así como lo escuchan Voy a empezar primero Con un tema Titulado Dark Rose A ver qué se trae Y ahora con la mano arriba Y ahora con la mano arriba Y ahora con la mano arriba Murmullos 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 Y más murmullos Se rumorea de más Por los aires Hueso escucho Si te hablaron de mí No debería importarte mucho Ya que hace rato Mi vida No es problema tuyo Propongo y predispongo A ser alguien imperfecto Imperativo Entre mis actos Suelo ser muy selecto Entre lecciones varias Al quedarme con el resto Me hablaron mierda de ella Y me propuse a estar dispuesto Sin calma Contemplo tu verdad alternativa Hoy vine a dejarte en claro Que te amo con mi vida Y que la sociedad miente de una forma masiva Al decir que las mujeres son drogas inofensivas Combatí con tu orgullo Sin buscar la intermitencia Dar dos pasos adelante Y reventarme la cabeza Por tu manipulación Que en mi pecho crea un nudo Dándole sentido a alguno Llenándome la conciencia No todos sienten orgullo De las cosas que hacen Reconocí mis errores Pa' poder darte una chance Analicé situaciones A darte la oportunidad Para que me destruyas Con la excusa Del no me nace Acá no no es tarde Olvido ante todo lo que redarto Me duele que a pesar de todo Siga queriéndote tanto Mi polaridad me llena Aunque de ella ya esté harto Haciéndome masoquista La incordura de tu entanto La compañía de vida Es lo que más te estresa Sigo esperándote en la plaza Justo enfrente de la iglesia No para decirte algo Sino admirar tu simpleza Imaginar que clase de vida Viene después de esa Me hablaste para compartir Y fue lo que menos hiciste Ya no me sacia el enojo Me alcanza con estar triste No podrías alegrarme Tras recibir tu mensaje Aunque después de tu mensaje Entendé más sería un chiste Primera vez que te fuiste Pensé que caí muy bajo No pienses que te miento Sin preguntar un carajo Fíjate como es la puta Enfermedad que a mi me trajo Que tras recibir la noticia Se doblegó el trabajo Ja, que jodida que es la vida No es cierto Vos quemando etapa muerta Y yo quemando etapa muerto Si con mi quincena de vida No consigo estar contento Es porque la brisa más temprana Se llevó el primer aliento Después de esto Me refugio en las palabras De un amigo Después del largo camino Que ya había recorrido Recuerdo que tu ignorancia Me dijiste El problema soy yo Mi respuesta fue que problema Lo tenías vos conmigo No es extraño que quiera hablarte Y el orgullo me lo impida Ya que soltaste mi mano Tras mi trabajo de hormiga La ironía de todo esto Es que al soltar mi mano Me dijiste vive Cuando te llamé mi vida Cuando te llamé mi vida Ya perdiste la partida Arrancando el fin de Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Arrancando el fin de Con la música Que esta noche explota No importa donde estés Ni donde estén tus clientes potenciales Allá afuera hay necesidades Hay deseos Hay mundos que piensan Sienten Y perciben De formas diferentes Sin embargo Más del 85% De las decisiones de compras Son emocionales Y subconscientes ¿Sabes por qué te compran Tus clientes? ¿Cómo te perciben? ¿Por qué no te compran Los que no lo hacen? Mad Marketing Digital Somos una agencia de marketing Te voy a ayudar a encontrar Y explorar tus atributos diferenciadores Por sobre los de tu competencia www.madmarketingdigital.com Impulsamos el deseo de consumo Ahora con Personal Prepago Te damos 20% más de crédito Si recargas desde la app Mi Personal Descargala Hacé tus recargas con tarjeta de débito o crédito Y aprovecha el beneficio Habla más Chatea más Navega más Más crédito Para estar más conectado Personal Más información en personal.com.ar Barra Tienda Barra Prepago En San Martín lanzamos el programa Detectar es Cuidar Que recorre casa por casa Los barrios más vulnerables Para lograr la detección temprana De casos de coronavirus Y dar una respuesta rápida Cuidémonos entre todos San Martín Estado presente Llegó la promo que más te conviene Suscribite a Fivertel Por solo 1.200 pesos finales por mes Adhiriéndote al débito automático Y disfruta de la mejor internet Al mejor precio Contratalo llamando al 0800-199-7256 Fivertel Válido para Fivertel 25 megas desde el 18 del 6 al 31 del 7 de 2020 Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica Más información en que Abrevisión Fivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad No animalice Moro de justo 50 cava Cuy 30 63 94 53 73 8 Con personal prepago Tenés whatsapp y llamadas gratis Por 30 días Aunque te quedes sin crédito Para que chatees con tus amigos Y llames a todos los personal que conozcas Recarga desde tu casa Con tarjeta de crédito o débito Desde la app Mi personal Personal Más información en personal.com.ar Barra tienda Barra prepago Pizza a la parrilla En Il Clementini Te ofrecemos de las mejores pizzas a la parrilla de Argentina Lejos de ser una pizzería más Hacemos de la elaboración un arte Il Clementini Tu pizzería Somos los dueños de un estilo Comunicate al 011 4 712 71 48 O 011 4 518 16 33 Encontranos en calle Perdriel 5301 San Martín Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam José C. Paz Caseros Escobar Y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular Para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Buscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo, no pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Candra, lo mejor en billutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 8387 Visita nuestra página web y buscanos en Facebook Candra, desde 1982, aportando a San Martín SUTEBA, Sindicato Único de los y las Trabajadoras de la Educación de la Provincia de Buenos Aires Organizate Participá, afiliate a SUTEBA para defender nuestros derechos, salarios y a la escuela pública que enseña, resiste y sueña Como técnico, que luchando estoy enseñando Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís Afiliate a SUTEBA Te esperamos en la sede de San Martín, Intendente Campos 1666 O en Caseros, Andrés Ferreira 2608 1B Afiliate a SUTEBA Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito Personal Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago En San Martín, si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, podés llamar gratis las 24 horas al 147 O acercarte al nuevo Espacio Mujeres, donde te brindaremos asistencia personalizada a través de nuestro sistema de protección integral De lunes a viernes de 8 a 17, en Ramón Carrillo 2209 No estás sola, podemos ayudarte Municipalidad de San Martín Vibrando alto Un espacio que te motiva a mejorar tu calidad de vida Conducción María Alejandra Caputo Con la colaboración de María Teresa Macaño y Matías Calvo Escuchanos todos los lunes de 18 a 19 horas por FM Líder Interactuamos a través de WhatsApp 11 22 81 21 23 Está por llegar Este fin de Vayas donde vayas Llévanos con vos Líder FM 100.5 Diferentes estilos Una misma radio Bueno, estamos de vuelta en la segunda tanda Habíamos ido a las publicidades Habíamos terminado de escuchar el tema de Zeto Dark Rose La verdad, yo lo había escuchado Me quedé impresionado Impresionado, me encantó Tengo también que hacer el comentario Que Estos chicos Que después yo los voy a ir nombrando Sus canciones las graban En el estudio de Santana Rap Los pueden buscar Por ejemplo, a Zeto lo pueden buscar en Instagram como Tomy con Y.co2 Y en Youtube lo pueden buscar como Zeto P-J-K Con doble T Y Santana Rap lo mismo lo pueden buscar por Instagram Es un estudio La verdad que La verdad que es impresionante Tiene muy buena calidad de sonido Y se encarga de estar con los chicos siempre Me gustaría pasar Otro de los temas que tengo de Zeto Que es una sesión de freestyle Yo la escuché y dije ¿Cómo un pibe puede hacer un freestyle así? Es una locura Así que vamos con la sesión de freestyle de Zeto De la mano de Santana Rap A subir la tensión Dame tres minutos y te compongo una canción Desde el Acra Le voy abriendo los chakras A esas putas baratas Se piensan que son ratanas Ey Tienen la pinta de rati Aunque te lo explico con mi graffiti No la sacan barata Escúchame nomada de América Bambata Pa' todo el mundo que me dicen que no da la talla Es el rapero 2.0 en la talla Leica y el Zeto Mandan donde es puro en la batalla Nene Escúchame como marco mil poderes Haciendo lo que quiero Negro a mi nadie me puede Ey ¿Cómo es eso que se la dan de raperos Y en el proceso aparentan algo de lo que no tienen Ni entienden Un carajo Sabes que le hago un estropajo A esos giles de mierda cayeron bajo Mientras sigo improvisando Me importa un carajo Lo que digan En el momento Sabes lo trajo Y lo distrajo Con un ritmo que te trajo Te lo digo de verdad Calidad No me distrape No me distrape no baje Baje el antifaz Porque se van de verdad Con la calidad De la máscara Máscara de este lugar Ey Y escúchame como nene Tenemos nivel Demasiada fluidez Para mostrar Ey Sabes que sabemos improvisar En el momento Le mandamos Fuck you En uno, dos, tres Nene Escúchame bien Como le mandamos En verdad Va a sonar brutal En el ritmo y fluidez No ven Como empiezo a rimar En un contexto de verdad Marcando calidad Pa' los haters del bien Ey Escúchame y que le den Madafucka Le mandamos en el ritmo Sabes, pelamos La estaca Ey Le damos con la faca Alguien que se piensa Que es muy bueno Pero no es tan perro En esta estocada Da la vuelta En el contexto Como un texto mal contado Piensan que son cuentos Una historia mal narrada Pero igual no pasa nada Porque te lo explico No superan Lo que yo he narrado Ey Voy contando de verdad Con mi billete Mi grillete No se compara A vos un garete Me decía Hijo de puta Yo le digo Jalgarete Porque En la rima Son muy pete No le mandan dando Un nivel brindando Mientras están rimando Yo improvisando Ellos están cantando Están otros mambo Mientras en el ritmo Estoy improvisando Y largando Lo que es el nivel de verdad Pa' que me digan Que no puedo Watcho De improvisar Me dicen Que no le dan level Para poder cortar No asimilan Ni sin nivel El nivel que te da Escuchame Como una cosa Que te vengo a contar Que los primeros No se ponen en lugar De los que estuvieron antes Porque se piensan Que en el parlante Mejor que ellos Pueden sonar Sonre cualquiera Santana Freestyle Puta Buena mierda Con Seto Está en la casa Que loque Bueno Eso fue Seto Con Santana Un freestyle Eso es freestyle Amigo Potente La parte La rompe La divide En un millón de pedazos Justo estábamos hablando Mientras lo escuchábamos Porque por lo general Escuchamos de fondo Y nos ponemos a hablar De alguna que otra cosita Que tenemos como que arreglar Pero Nos quedamos escuchando Y creo que todos Llegamos a la conclusión De que La voz que tiene La forma que tiene De entrar La instrumental Cómo canta No, no, no La verdad que La parte La parte A mí me encantó Así que Ya saben Lo pueden encontrar En Instagram Como Tomy Con Y Punto CO2 O en Youtube Como Seto PJK Seto con doble T Así que bueno Eso fue un poquito De Seto Decime ¿Qué es CO2? CO2 Y ahí Sí, eso ¿Qué es CO2? A mí no te me hagas ¿Qué es CO2? Estamos hablando De música No química Claro, sí Acá La escuela La música es química Papi Bueno, ya terminaste Barras, barras Barras, pensad Más barras Bueno ¿Saben qué? Iba a pasar A un chico Pero no Quiero que escuchen Vamos a seguir Con otra sesión Ahora es una sesión De música De Santana Otra vez vamos Con lo mismo Él es Pato Él es Pato Pato, Pato Sí Su Instagram es Pato Y en bajo Godoy7 Esta es una sesión De música De la mano De Santana Rap Así que quiero Que lo escuchen A ver, vamos Sí, sí Pato Music session Music session Pa' decir Pero no No me escuchan Tanto Sigan queriendo Hacer trap Mientras yo Les paso el trapo Con tu cara De gigliotti Seguro el penal Lo tapo Un show Como Pavarotti Porque canto Sin contrato Ni siquiera Con dos feet Van a alcanzar Mi trato A vos te miran En low feet A mi la rima Que saco Me cuestan las disculpas Si ves que me escabullo Cada que pido perdón Es una traición A mi orgullo Juro no es chamullo Pero bueno Como no Si elegí creerme o no Eso ya es problema tuyo El tiempo nadie espera Y yo ya me cansé De esperar Algo que no me llega Mucho más de hacer Algo que no me llena Soy lo que seré A costo de lo que era Y tengo más para decir Encima ni me creo Sí, pero sí Me pongo a pensar Rapeo más de lo que vivís Me están sangrando las encías Me dicen Marfil Y hasta jugando de diez Más el caso el referí Sí, ¿a quién me referí? Yo no dedico rimas No esperes que te haga un beef Porque eso es malgastar saliva Así que si tiene un problema Apunte pa' la otra avenida El único que le hizo un tema Me está mirando de arriba Y le prometí encontrarlo En la siguiente vida Que no me olvidé Que me debe una despedida Porque desde que no está Me sobra un plato de comida Y hasta grafitié su nombre A la vuelta de la esquina Y quien me esquiva Frío como esquima ¿Cuál resultado se estima? Voy de frío a calor Sin variación de climas Hago hip hop en escenario O en la esquina Y mejor no ofrezcas amor Teniendo un alma tan mezquina Y aquí siento que podría sentirme mejor Skills introvertidas Para cada patrón Hay quinientos Esperando que tenga un error Y ni aquí Nator va a poder adivinar ¿Quién soy? Ya no cuentes conmigo Soy un caso perdido Solo gano el partido Sin siquiera empatar Es que hoy ando compulsivo Mis palabras no mido Pero si lo pienso en frío Seguro me sale mal Tengo pocos intentos Para ser el que gana Quítame el aliento Pero no quites mis ganas Te lo pido porfa dama Quizás sea en otro momento Ahora solo tengo tiempo Pa' amar a la que me ama Perdona si te mentí Ya no cargo mi aura Me volví un hombre sincero Por mi ángel de la guarda Ya que mentir no es tan bueno Eso me lo enseñó el karma Pero hasta el alma más limpia Aún dice mentiras blancas Bueno, Pato Ese fue Pato De la mano de Santana Rap Con su sesión de música Todos con un estilo Bastante marcadito Es la verdad Yo los escuché A ver, ya los había escuchado Siempre me gustó Y bueno, ahora nada Como que se hace esta oportunidad Está lindo el poder pasar Lo que hacen ellos Porque la verdad Es muy... No, no, no Son artistas Yo no los conocía A ver, honestamente Yo no tenía idea quién eran Pero mirá Todos me sorprenden Igual te voy a decir una cosa Que tiene que ver con Seto Polino No, me gustó porque Una cosa que yo defiendo De los artistas de acá ¿Entendés? De todos No voy a decir nombres Pero que lo hacen Que, a ver loco Somos argentinos Y tenemos un acento marcado nosotros Sí, tenemos una manera de hablar Una manera de hablar propia Que podemos generar Nuestro propio estilo Y nuestra propia forma De hacernos entender ¿Entendés? Y este pibe Seto Me pareció Lo escucho Loco argentino ¿Entendés? Muy bien Eso es lo que me gusta Porque eso es cierto Es identidad Claro ¿Entendés? Me escuchan y es argentino Listo Hay muchos que hacen eso De, digamos Usar como otras terminaciones ¿No? De otros países Porque es la realidad Son terminaciones De otros países De otras culturas Para sonar mejor Para que quede mejor la rima Para que pegue un poco más la barra Y a veces En vez de explorarse ¿No? Claro Y a veces Es como vos decís Por más que la barra No pegue tan dura Pero un mariante Está escuchando Y te va a hacer este comentario El polino Acá de despertando talentos Polino de líder Así que bueno Ese fue Pato Con su sesión de música Con Santana La verdad que la rompe Me encanta Y vuelvo a repetir Lo encuentran como Pato-Godoy7 En Instagram Me gustaría pasar A otro de los chicos Que está siempre De la mano de Santana Él es uruguayo Su Instagram es Kevin.gómez Kevin con doble E Y doble N Mi amigo Yo tengo un amigo Que se llama Kevin Gómez Kevin Gómez Y por ahí estamos Por ahí cerca Un saludo Para todos los Kevin Gómez Exacto Él también tiene una sesión De música Con Santana Así que por favor Vamos a escuchar eso Vamos La noche oscura Mirando culo Esa botella Sin miedo a nada Salgo solo esta selva Prendiendo uno Pensando en esas piernas No estaban preparados Pa' que callados Los muerdas Mierda Ya son más de las dos Y me he pasado de cuerda Solo me muevo Con quien de mí se acuerda Salgo pa' afuera Mi peda que acelera Y dobla la izquierda Pa' que el poli se pierda Pego una vuelta Por casa del puntero Pa' que me di un poquito De eso Que nos deja pleno Así por lo menos Ya nos sentimos enteros Y una dosis de nuevo Antes de entrar en el terreno Voy a la mesa Y le pido un buen vino Me miro y pregunto Si antes había venido Le dije Lo siento Mami Pero te has confundido Igualmente le dije Mis números Al oído Me dijo Chico Si te pasaste listo Saco ahora mismo Y le damos al perico Lo siento perro Pero ella se fue conmigo Paso toda la noche Encima mío Dando brinco Tirado en la cama Llena de polvo blanco Imaginándome Entrando a robar un banco Toda la mano arriba Negro Esto es un asalto Metiendo dentro del bolso Todo eso es bajo No soy un santo Soy todo lo contrario Chico del barrio Que hacemos lo necesario Para llevar la mija Aunque sea un plato Lo juro por la mamá Que por mi hija mato No te equivoques Conmigo novato Enseñando al marinero A respetar los rasgos Para que el soldadito No me da la mano Compréndeme Desde lo que te estoy hablando Claro Gusto amargo Y algunos cigarros Alguna movidita Pa' llenar el tarro Usted consumió algo Mire a sus ojos pardos Entro y saco Tú mantén prendido el carro Solo quiero hablar Uruguayo Uruguayo Con la sesión de música De la mano de Santana Bueno Les vuelvo a repetir Para los que les gustó Lo pueden seguir por Instagram Como Kevin Con doble E y doble N Punto Gómez Kevin punto Gómez Otra vez con lo mismo Pará Tengo una buena Para este chabón también A ver Porque sigue siendo Del estilo que a mi me gusta Se escucha Bien under Se escucha Con un estilo Bien rapper Va Va Lo consiguen todos En una filita Todos los que mostraste Que estuvieron con Santana Me parecieron prolijos Y que saben lo que hacen Un poquito Como ya Entre nosotros hablamos acá Te comenté Que bueno El tema Del acento De que nos gusta Que marquen más Que son argentinos Que usen más Nuestra tonalidad Nuestra forma de hablar Pero igual el chabón Con una forma de expresarse Clara Y fue algo que él quería Así que Muy bueno igual Habla en el micrófono Me mata Marian Como la rompe Con las clases técnicas El favor Era en Ema 100% técnico Ema perdón Justo iba a leer tu comentario Que dice Madeleine Argentina De exportación Vamos Muy 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 bien Pero vos estás de acuerdo Ema conmigo No obvio Obvio Por eso Me gusta mucho Que todos tus comentarios Son técnicos De todo aspecto Van bien técnicos Ema Decime si no quedamos Todos en lo mismo Es un polino este Mal Mal Me gusta Me gusta Yo en una lo tuve que parar Y le dije Che Marian Pará un poco Que son pibes Que viste Están saliendo Están empezando a bajar Me parecieron todos muy buenos Se está ganando su puesto Ahí en el De comentarista Si ojo Que está justo Sentó en mi lugar Así que no se pase Ema Te hago una pregunta ¿Cómo estás viendo El programa de ahí? Bien bien En diferido En diferido Porque sale un poquito Más tarde ¿Viste? Ah claro Si si Eso es cierto Tiene un pequeño delay Pero tratando de ahí De acomodarme Consulta ¿Leíste todos los comentarios Del Facebook Del DBR Costoso? Estaba justo en eso Y interrumpiste Ema Claro No voy a decir Que no dejan trabajar Justo iba a hacer La parte técnica De todo esto Y me interrumpiste Te dejo Te dejo Dale Un saludo Escucho mientras vos lees Dale Perfecto Un beso Tenemos un mensaje Acá de Lucas Que nos pone Que le gusta Wisin y Shandell Y se podría mezclar Con trap Un trap De Wisin y Shandell Nunca me lo imaginé Shandell lo escuché Me parece Estuvo ya en un par De temitas de trap Por ahí No Me parece No salieron nunca Del reggaetón Me parece Igual me gustaría Una banda Me resea ¿Saben cuál es el tema Que me gustó a mí De Wisin y Shandell? Si no me equivoco Rackata Que no tiene nada que ver Y es bastante viejo Si no me equivoco Es el que hizo Con Ricky Martin El de frío ¿Sabes qué fue? Fue un tema que a mí Me encantó El tema se llama frío Me encantó ¿Sabes? ¿Sabes qué me acordé ahora? De que Wisin y Shandell No me acuerdo si era Wisin O Shandell Sacó un tema Con Anuel Kendo Un tema con Anuel Kendo Y no me acuerdo Quien más Hace poquito Que salió Kendo de prisión Que la rompe toda ¿Kendo salió? Si ¿Quién es Kendo? Kendo Camponi No sabía ¿Quién es Kendo? ¿Algun otro mensaje? Tenemos un mensaje De Vico Que pone que Su artista preferido Urbano Es Residente Y nos mezclaría El género Con algo de Jazz Muy bien Muy bien Jazz Residente de KG3S Tremendo Tremendo artista Si Ahí Yo pensé que había cortado No No También lo tenemos A Leo Que pone Mi artista preferida De Ady Janky Y nos mezclaría Mezclaría el Trap Con Electrónica Es que es un Digamos La Electrónica Es un género Que tiene Tiene así A ver Yo si te digo Que te mezclo Rap con Electrónica Me sonaría algo Como que Te tiro Nada Te tiro unas barras Te clavo un estribillo Y después Digamos Unos tiempos De Electrónica Claro Tiene sus tiempos Claro O sea La instrumental Tiene que sonar Ya hay un par de temas Un par de temas De Kea Me parece Que escuché A mi me gustaría Ver la letra La improvisación Que tiene el Trap La profundidad De las letras Del Trap Con la explosión Del género electrónico Hay un par de temas Tremendo Hay un par También tenemos A Ebe Arcos Que dice Artista urbano Favorito Don Omar Y ya lo hicieron Pero amo las mezclas Con bachata Cristian Pinto Dice Buenas noches Pasaron el tema De la China Besos para todos No, todavía no Estamos, mirá Estoy por terminar Acá con unos chicos Que digamos Van todos Como de la mano Y ya en un ratito Vamos a pasar El tema de la China En minutos Nada más Así que estén atentos Ahora vamos a pasar Todo Acá tenemos A Rosa Díaz Que dice Que el mejor improvisador Es Pastor Luna La verdad que no se quiere ¿Lo conocen ustedes? Pastor Luna Chicos Pastor Luna Pastor Luna es un payador Pastor Luna es un payador Muy conocido Y se ve que habrá Enlazado con el tema Que veníamos hablando Estaba escuchando Estaba atenta Le vuelvo a repetir La consigna del día Es ¿Cuál es tu artista favorito? Y con qué género Te gustaría mezclar Lo que sería El urbano Y para responder Pueden estar llamando A la radio A lo que es El número 4753 5433 O pueden estar Mandando Whatsapp Al 11 33 92 14 42 Nancy Jetro Me dice Que su artista Daddy Yankee Lo mezclaría con rock ¿Sabes que no lo veo? Daddy Yankee con un rock No lo veo Pero me gustaría Pero bueno Por ahí dice Que a Daddy Yankee O sea Como artista favorito Daddy Yankee Que le gustaría mezclar El urbano con rock Por ahí va por ese lado ¿Qué opinás De la combinación Con el tango Nico? El tango Me encantaría De hecho ¿Sabes que? Yo soy Soy como muy hipócrita En este sentido Y creo que está bueno El reconocer esto Porque vos sabés que A mí Me encanta el tango Es algo que me apasiona Pero no lo escucho Y me encantaría Siempre dije Que me gustaría Mezclar así un tango Con un rap ¿No? Tipo Isiá Isiá hizo una mezcla De tango Con un rap Perdón para los que les gusta Pero a mí A Isiá no me mueve un pelo Para mí tiene Somos dos No me mueve un pelo A Isiá Disculpenme Pero es porque Tenés puesto el gorrito Nico Por eso Auti vení para acá Que le agarramos las piñas De lo más Casper No somos dos Chocamos puño acá No es mi artista preferido Pero el chabón la roba Un mensaje de un amigo Que me lo mandó Por privado Fue muy duro ¿Entendés? O sea Pero Conservó el vocabulario Me dice que Él quiere O sea Como la combinación De géneros Con la pregunta Que nos habían Habíamos dejado Lo que quiere Es Escuchar a Duki Haciendo música Se nota que es amigo tuyo Claro ¿Cómo se nota que es amigo tuyo? Se nota que es amigo tuyo Qué bravo Qué bravo Complicado Pero por eso Irrespetable Es una persona grande La que me lo dijo Ojo con esto Porque las personas Que ya tuvieron oído Con otras cosas Acá en Argentina Les complica Y les choca bastante Toda esta movida Así que hay que respetar También Hay gente que no se quiere Ayornar Exactamente Hay como un poco De negación Lo digo yo Que los chicos Saben que yo siempre Fui muy negado Al género urbano Y me han hecho Conocerlo Y disfrutarlo Un grande Un grande Porque hay que enseñarle Porque hay que enseñarle También a estos personajes Hay que disfrutar Yo me acuerdo Cuando Emma Yo lo mataba con temas Y Emma me decía Sacame eso ¿Quién diría? Que ahora haríamos un programa Que tiene todo lo que ver Con el urbano Claro ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Bueno Emma un ejemplo de oyente Emma Ya que estás acá Vamos a mandarle Los dos juntitos Un saludo A nuestros amigos De las mil y una ¿Te parece? Que a nuestro parecer Es la mejor parrilla De caseros Que ahora tiene Una nueva sucursal En Villa Ballester En Pacífico Rodríguez Y La Madrid Justo en la esquina Así que nada Si van de nuestra parte Van a recibir Algún tipo de descuento Y por otro lado También Si querés Decime Nico Yo tengo un problema Tengo un pequeño problema Por nada que te interrumpa ¿Sabes? Que tengo pensado Hacer un show Un medio melódico Con un par de artistas Conocidos Amigos ¿Dónde lo puedo hacer Nico? ¿Dónde lo podés hacer? Mirá En mi casa No mentira Lo podés hacer En Show Company Off Si querés realizar Un show por streaming No lo dudes Habla con Vito Y la gente de Show Company El mejor estudio De San Martín Para realizar tus streaming Profesional Así que nada Si los buscás en las redes Lo podés encontrar como Arroba Show Company Off Lo podés buscar Que mal es lo de Show Company Hay que recalcar Muy profesionales A la hora de trabajar Tremenda gente Y de forma particular Le quiero mandar Un saludito Muy pero muy importante Al Chiqui Al Chiqui La gente de RH Estudios Que la verdad Nos acompañaron en el streaming De la otra vez Nos mandaron el material Que estuvieron haciendo Están pendientes Las fotos todavía Pero el trabajo Que ha hecho el Chiqui Con la gente de RH Estudios Ha sido impresionante Los recomiendo Ustedes necesitan hacer algo En cuanto a fotografía Edición Filmación No se pierdan La calidad Excelencia Que tiene la gente De RH Estudios Yo le quería mandar Un saludo A los chicos De las tablas En Instagram Ahí me pude acordar Tablas LT-bajo La verdad Que la rompen Con las tablas Todo diseño El diseño Que vos quieras De Boca River Tu nombre No se Aniversario Cumpleaños Lo que vos quieras A diseño Te lo hacen Amigas grandes Chicas Así que Para los que quieren Comprar una tabla Ya saben Los precios muy bajos Una buena madera Que no me puedo acordar El nombre Que me lo habían dicho También Soy un pésimo policista Que grande Pero Reprobado en marketing Pero la próxima Le prometo Que me traigo Un guión así Bueno Vamos a recordar De vuelta Que para los que Participan En la consigna De hoy De cuál es tu artista Favorito Y con qué género Te gustaría mezclar El urbano El premio Para los que participan Que acá estoy anotando A todos los que participan Después vamos a hacer Un sorteo Completamente aleatorio Se van a estar llevando Una tabla De asador Completamente personalizada Así que bueno No duden En llamar Al 4753 5433 O mandar un whatsapp Al 1133 92 1442 Nico Dime Ahí Leo Tocó un tema Muy importante Que es el tema De los cumpleaños Tenemos dos saluditos Hoy para cumpleaños No te olvides Por qué no Te doy el pie Y me despido Oh bueno Listo Ya me dejás así De gamba Te lo dejo a vos En un ratito Vuelvo a comunicarme Listo dale Avisa Vamos a mandarle Ahí que había nombrado Emma Le vamos a mandar Un saludo a Shirley Que fue el cumple ayer Un saludo para Shirley Que la rompe Una música Muchos éxitos Y nada Una voz La verdad que es Impresionante Impresionante La rompe Y también A Santiago Arcos Que también fue el cumpleaños Ayer Así que bueno Un saludo Muy feliz cumpleaños Así sea atrasado No lo conozco Pero un llorado Bueno Vamos a pasar Ahora quiero que escuchen A un chico Que vamos otra vez Con lo mismo Ya como para cerrar Un poquito Como para darle Una semifinal a esto A ver A Muque Que tiene una sesión De música También Con nuestro amigo Santana Rap Así que quiero que escuchen La sesión de música De Muque Muque Va Dicen que las drogas Te calman el sufrimiento Y no es cierto Solo los anestesia En un momento Si mi droga Fuesen rap Quisiera detener El tiempo Mensajes transmitidos A través del viento No te miento Y si me distraigo No caigo Y si caigo Me paro de nuevo Y lo intento Esos ricos Muy ricos Haciéndose problema Por todo Y todos los pequeños Pobres Fue un cambio En el lodo Contentos No se si jugabas O si de lejos Miraste Alguien siempre Rebobina tu pasado Para ver donde fallaste Si encontraste La oportunidad Y por malas mañas De la vida Las desperdiciaste Trabajaste O robaste La gente Es muy mala Y no salen De ese contraste Parece que eso Es lo que tienen En la cabeza O que nunca les faltó Un plato de comida Sobre la mesa Voy por todos los días Esta vida me estresa Llego muy tarde a casa Con los hombros Que me pesan Un beso y un abrazo De mi hijo Y se me pasa La onda es esa La onda es esa Manos sucias Dan money money Te hace ser buena gente Aunque me miren de frente Y me confundan Por apariencia Si no por diferencia De mente Sean consciente No por como visto Soy delincuente Solo vengo De un barrio De obreros Con olor a gris Soy mate Cocido caliente La humildad Siempre presente Ey Si no conocen De calles Es mejor Que no la inventen Sé que si un pobre roba Se lo llevan Con grillete Pero si lo hace Un tipo Con corbata Claro que no Solo se llenan De billetes Yo no lloro Si caigo Me levanto Del lodo Esto es un desahogo Aunque no soy vico Si es así Como yo crecí No tuve suerte De elegir la cuna En donde nací Yo no lloro Si caigo Me levanto Del lodo Esto es un desahogo Aunque no soy vico Si es así Como yo crecí No tuve suerte De elegir la cuna En donde nací Esta es mi realidad Cruda la que viví El barrio recorrí Vi mis errores Aunque todos no corregí Me redimí Y ahora el barrio En rima Sale de mí Si Ya no me hagas más problemas Si te distraigo un minuto Estoy en el estudio Desahogando mis venas La razón la cual La sapiens anda plena Puedo decir que gracias Al mérito Esta noche hay pa' la cena Que pena No tengo más problemas Vivo tranquilo Y eso es lo que hago Te envenena Lo dijo Atahualpa Que la arena Es solo un granito Pero no hay que olvidarse Que también Las montañas de arena Sin chances Rápido te distraje Skill traje Para ese hit Con filtrajes Ganándome respeto Y el coraje Sin cobatas En el traje Soy un campeón De buen mensaje Como cuando De guacho Por la coca Haciéndote ring Rag Haciéndote ring Rag Santana Studio Muque Solo quiero hablar Bueno, esto fue Muque Con Santana Santana otra vez Bueno, tengo una cosa Muy importante para decir Este chabón Con el que me identifico Un poco Cuando escribe Se nota que se pone A metricar Y a hacer un juego De palabras Inteligente Interesante Está bueno Es muy mi estilo Y es mucho De lo que hablar Metrica lógica Se viene un tema Muy bien Pero entender lo que te digo Es parte de la esencia Del que lo hace Y se identifica Muy bien Así que Chicos Yo quiero decir Para los que están Escuchando Y que estamos Pasando las canciones Acá Mi amigo Marian Es muy crudo Para hablar Y Si está diciendo algo De verdad Que este es un polino No te va a decir Algo por decirlo Nada más Así que bueno Ese fue Muque Su Instagram Lo pueden encontrar Como Muque 1996 Así que ya saben Cuantos años tiene Muy bien Muque Quiero que pasemos Ahora Quería llegar a esta parte Hoy una chica Casi último momento Me pasó Una canción Y la verdad Me quedé Enamorado Pero enamorado Completamente De la voz que tiene Bueno Así que Me gustaría Que escuchemos A China Adoleto Si Con su canción Que se llama Una necesidad Inservible Vamos con China Que bueno Una necesidad Inservible Y estoy acá Hablándole A la oscuridad Pensando Pensando que va a pasar Pensando ¿Dónde está? No te puedo encontrar No paro de pensar No paro de buscarte Necesito verte Necesito hablarte Eso es mi necesidad No puedo respirar Me dejaste acá Me dejaste acá Conmigo ¿Dónde estás? No estás al lado mío Me hace falta tu calor Necesito saber que está bien Porque Simbo Tú es una mierda Simbo Yo no puedo soñar Ni volar Ni dejarme llevar Porque Simbo Tú es una mierda Simbo Yo no puedo soñar Ni volar Ni dejarme llevar Necesito tu beso Necesito tu amor Necesito abrazos De tu corazón Tu palabra Tus consejos Tus pensamientos Pero te tengo tan lejos Le rezaría a Dios Pa' que te cuide toda la vida Por si yo no encuentro una salida Pero yo no creo en eso Yo no creo en nada Tengo un pensamiento Que a muchos le faltan Me falta Tu mirada Tu manera de siempre Darme paz Y como hago para saber Que lo que sentí Vos no sé Porque cada vez que vuelvo a intentar Vos decís que no sabés Y te vas Porque Simbo Tú es una mierda Simbo Yo no puedo soñar Ni volar Ni dejarme llevar Pero bueno Creo que así somos los dos Necesitamos del amor Vos el de ella Y yo el de vos Solo quiero hablar Solo quiero hablar La actividad inservible De Chinadoleto La tiró de una Ahí está vos Quienes buena voz Armonioso Melódico Cuando me habló Estaba entre el Uy pero Ya tengo mucho Ahora estamos pasando Todo así rápido Haciendo un comentario rápido Y no sabía Si íbamos a llegar Aparte se me había sumado Otro más temprano También Entonces fue como Bueno Que hacemos Que hago Cuando la escuché Dije no lo tengo que pasar No puede ser que no lo pase Buena lección Así que ella fue Chinadoleto La pueden encontrar en Instagram Como Arroba Chinayonbajodoleto O en Youtube Como Chinadoleto Está subiendo también covers Si mal no recuerdo Y bueno Nada Tiene su canción ahí también Me gustaría Ahora quiero llegar a una parte Donde Quiero Quiero pasar un tema De mi amigo Lauti Lauti Papá ¿Sabes qué? No voy a decir cuál Quiero dejarlo A que él Agarre Y diga A ver ¿Sabes qué? Quiero que escuchen Este Así que amigo Sorprendeme Con una de tus canciones Hasta aqui Que juro O Vaso Un Adiós Banda F Productions R.H. Estudios Si, vivencias Cuando solo las palabras otros curan las heridas Cuando a solo amor y rap cicatrizan las perdidas Donde ves que hay muchas puertas con carteles de salidas Pero solo la memoria perjudica al homicida Culpa de una enfermedad que llegó sin la saliva De avisar que lo terrible se aferraba a las mentiras Que los pelos más marrones que veía todos los días Poco a poco se volvían líneas grises malteñidas La sonrisa placentera, el trabajo, la comida El calor de una estufa que funciona todo el día Ha cuidado a su gente y al poder de estas rimas Que hoy dedica a estos versos al más fuerte de su vida Y que hoy no pueda estar, se supera todos los días La enseñanza da mensajes, se recibe y se respira No expira el malestar, pero enciende esta mira Que de lejos va a encontrar a este padre que vivía Pero la vida te muestra que no todo está tan mal Hoy me encuentro entusiasmado con las ganas de rapear Con meriendas exquisitas y gente con la que estar Con abrazos duraderos y fuerza con que apretar Los trabajos convenientes y nada que aportar Van a ser el fruto claro de aprender a madurar Los colores en mandala cambiando mi malestar Las miradas en la gente, algo está por cambiar Y el dinero no es problema si entiendes al más allá Siempre hay varias versiones, no te olvides ser capaz Que los medios son las caras de noticias que no están Que los medios causan tramos y perturban a la paz Contra caras, delincuentes, militares y algo más Te medican con sus dobles y sus dones de ordenar Que tu mente te dispersa sin cometas que alcanzar Que tus dotes de guerrero mueran sin poder luchar Pero no de irse de tema, sin un hilo que seguir Pero me da mucha pena no poderlo comentar Aunque son varias las veces que hoy empiezo a percibir Aunque a veces estar solo es no en buscarlo en alguien más Hoy mi mente se marchita y escribir me va a salvar La fuerza nunca falta, los apoyos siempre están Si eres bueno busca buenos motivos por superar Aunque a veces vivan virus que no podemos matar Hoy me intimida la muerte pero sola va a llegar Y si juego a las apuestas juro que voy a ganar Hoy me veo más que nunca como un frustrado mental Pero la energía sana y meditar me da algo más Levanto la cabeza aunque a veces te agatas Y no pienso en lo caro siempre fui cosa barata Como calgo y me levanto la costumbre fue una trata El dominio de mi mente y lo normal que más nos trata Dimensiones singulares yo viviendo en plural Los poderes no existen y la magia es realidad Donde los momentos cortos constan de felicidad Y los largos caminos estrechan la mortalidad Pero que en la oscuridad solo encuentro todo claro Y siempre te va a pasar de encontrarte algo raro Y por hoy ya que más da solo callo y lo disparo Y mi adias apellido doble y nombre del autargo Solo quiero hablar Eso fue laute, convivencias, una locura Me encanta amigo como suena Acá lo estábamos escuchando Y vos sabés que se te aprecia mucho Pero más allá del aprecio Nosotros somos de los que escuchamos Y de los que criticamos Mirá, yo vine con una postulada Y este es el único tema Que no voy a chamullar Yo había escuchado Pero... O sea que yo lo conozca a laute Y no significa que le pueda decir algo que me gusta o no me gusta Y él lo sabe Y la verdad que el tema es completo Hay muchos sentimientos Se nota que cuando lo hizo El tipo se buscó ¿Entendés? Se exploró Y se encontró No vemos Y lo que encontró es lo que tiró Y fue muy transparente Está muy bien Hay unas partes que me receban Mucho talento para el auti Que tiene que seguir laburando mucho su estilo Porque ya lo encontró Y ahora hay que pulir nada más Pero está muy, muy completo No te olvides de nosotros cuando seas famoso el auti No, por favor, amigo Por favor Hay una vueltita en el Lambo Olídate A Ursa que pedíle una vueltita en el Lamborghini Ah, sabemos de esa Bueno, decime go, Philly ¿Qué te pareció? No, yo ya lo había escuchado Bueno, entonces decime go, chabón Dale, Leo Porque no es tu estilo, loco No es tu estilo esto Pero sin embargo podés apreciarlo Dale, dale O sea, yo ya la dije, amigo Para mí la Audi tiene altas letras, amigo Re raperos mal Es raperos mal con altas letras Y la rompe toda Para mí tiene que seguir sacando temas Se nota que para los primeros temas que está sacando él Tienen buena calidad, boludo Y la va a ver, sigue rompiendo mal Muy bien, amigo Muy raper, amigo Muy bien ¿Tenemos algo más de la Audi? Tenemos Tenemos Pero no Que no lo habíamos pasado Y sabés que Me quedo corto, amigo No pasa nada, papá, la Audi Che, me van a llegar quejas acá De que vos le estás gritando al micrófono No te rías Porque se ríe y abraza al micrófono No, no, no Es un nazi Vos sabés que me hizo reír en serio Escuchame Quiero que pasemos un tema Que la verdad Escuché los dos Yo había escuchado uno Y después el otro lo escuché ayer Si no me equivoco O sí, ayer o hoy Estoy medio confundido Él se llama Yentei ¿Sí? Tiene dos canciones No sé si vamos a llegar a pasar las dos Porque también tengo que pasar otra más Pero quiero que pasemos con No drama de Yentei De la mano de Santana Rafa Otra vez Santana Vamos todavía Ah, mami deja el drama Ah, baby deja el drama Yeah, yeah Baby deja el drama Baby deja el drama Ah, baby deja el drama Préndeme la luz Nos vamos a la luna Cinco de este en autobús De tantas pastillas Se capó la cruz Jesús ¿Le gusta mi trampa y qué? Baby deja el drama Préndeme la luz No vamos a la luna sin cohetes en autobús Me gusta mi trampa y quiere traerse que a mi coach For my ghost Y el CD veo todo extraño Se me derrite la cara en el espejo el baño Como un videojuego mi tema se asciende el daño Y como hago tanta buena mierda con tan pocos ángel Deberle del pica Nada se me complica Vine con las clicas Soporta la compita Aquí voy en la pista Me acento la conquista Luego de par de tragos la niña se pone exhibicionista Tranqui, ja Yo estoy tranquilo Vivo con una locura fumando con mis amigos Esperando que eso es deporte de flores lo cultivo Sonidos adictivos y para la bruta es muy nocivo Solo salgo a las 12 Quiero vestir caro flu de dolce Combinación de cannabis y hago dos doce Solo salgo a las 12 Quiero vestir caro flu de dolce Combinación de cannabis y hago dos doce Deja que tu pute doce doce Baby deja el drama Préndeme la luz Nos vamos a la luna sin cohetes en autobús De tanta pastilla se agafó la cruz Jesús Me gusta mi trampa y quiere traerse que a mi coach Ya tu sabes, ya tu sabes mami Es usted ahí en la casa con el Santana Santana producción Bum 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 La verdad a mi me encanta Iba a pasar el otro de él Pero sabes que no hacemos a tiempo Y me quedo una chica para pasar un tema Bueno pero muy bueno igual El sábado que viene vamos a pasarlo Leito que es el estilo Lo vi como muy metido en el tema Pegó, pegó, te tenía que pegar Él es Shentey Lo pueden encontrar en Instagram como ShenteyX Y en Perdón, colgué Y en Youtube lo pueden encontrar como ShenteyX También No bueno las producciones de Santana Loco Dentro de poco Le caemos ahí a Santana A grabar algo Puede venir Cuando termine todo esto de la cuarentena Por ahí puede caer con alguno de los chicos Y algo pueden hacer Una entrevista acá Me gustaría que pasemos con esta chica Candy Con el tema llantas sucias Chantas sucias Candy Pero estás en otra cosa, amigo ¿Qué pasó? La autora No, está bien, está bien Candy, llantas sucias No, está bien No, está bien Así que Amigo Yo Yo Mal gasto tiempo del colegio Positeando en una hoja Para así en la noche pintar Escuchando el lugar No me jodan, falso, pero yo ya no compro con su cara Lo delata la mirada de amistad interesada Y voy camino por la calle y todos tienden a mirar No me importa lo que creen, es parte del malestar La bocina queda nueva de que algo pueda pasar Y que llegando para la plaza un quien me quiera secuestrar Facto realidad, de que acá no pasa nada No le temo a la calle, solo me disgustea Esa mirada rara que tiene en tu cara Cuando digo algo que no te agrada, pana Vos tenés el espacio, no decís nada Tengo palabras sagradas para deleitar su oído Paso aquí solo cuando pinta clip Hoy digo que esa lora quiere robar mi estilo No le sale, nada es lo que dice, tiene sentido, bitch Tiene sentido, bitch Nada es lo que dice, tiene sentido, bitch Con la neck y sucia la knatch, camino por el barrio Reconocemos ruidos y se acerca el comisario Equipamos la black like por si quiere tratearnos Tratamos de ahorrarnos momentos innecesarios Y así vamos, hacemos lo que podemos Depende el terreno, no me interesan movimientos Ajenos y si la perra que quiere hacer como yo lo intentan Lamento decirle no van a poder Ni siquiera se acerca, todo suelta mucha shit, shit De verdad, son una mierda con tu parra No lo pueden negar Y si tenemos la libertad de poder rapear Al menos cuenta tu vida que sea la realidad Mierda pura, palabra vacía, historia mal contada Y si tengo bronca y por qué paso trasnochadas Escribiendo poesía, contando mi mala vida Chacando la ría, no como esas menas que son copycats Suelto de disimular, no comparto esas fake news que tienen pa' alargar Yo con mi nadie bien puesto, soy donde he pisado y no lo cuento Con solo ni si tú se sabe que pasino el cuento Pero no hacerlo, tremendo beso Escuchamos de la bolsa pa' salir de nuestro infierno El office de hecho a mano no lo tengo Me he visto con lo que puedo, sé Igual que estilo callejeros, sé Saben lo que suelto, no hace falta difundir Saben, el que me escucha es más atento Saben después la música y después el talego Complicar, mala fama, no podés hacerlo Seguirlo intentando, seguir promoviendo Ya estoy hace tres meses en este hecho, soy más que eso Y no estoy creída, solo fue el momento Para decir que yo no le tengo miedo a eso, baby Bueno, eso fue llantas sucias de Candy Así que bueno, a Candy la pueden encontrar en Instagram como Candy Con 4D exactamente y dos guión bajo al final O en YouTube como Candy Oficial Así que bueno, vamos cerrando el programa, chicos ¿Qué les pareció hoy? ¿Cómo estuvimos solos? ¿Nos desligamos de Ema? La verdad que muy bueno La verdad que sobresalimos de esta situación media complicada Que la veníamos a venir Pero la fuimos Fue muy espontáneo Fue muy espontáneo Pero yo lo reí que usted me cae de risa Así que gente, dejen sus comentarios en Instagram A ver si quieren que Ema siga con esto Igual en serio Al que le quiero preguntar ¿Qué le pareció esa Ema, boludo? Así que Ema, si nos estás escuchando Pegate un llamadito rápido Y decinos qué te pareció Porque la verdad que estamos Me parece que no estás escuchando No Bueno Ahí está, mirá Antes de terminar Vamos a hacer el sorteo Antes de que nos olvidemos No sé si está viendo Todavía está en blanco Está en blanco Ya había hecho este trampa Porque había puesto para que gane la abuela Pero no Está en blanco Dale, dale, dale Pará, pará Porque esto se va a hacer esto Más amigo Ahí Leo va a hacer el sorteo Aprende el botoncito Hace el sorteo Y el que sale Pará, pero acercate Porque me va a estar muy lejos, boludo Como para que se vea Vamos con el sorteo Vamos con el sorteo ¡Mirrita! ¡Es mentira! Gente, esto es completamente aleatorio Es mentira Esto es completamente aleatorio No, no, fuera de broma Así que bueno Felicidades para Mimi Vamos cerrando un poco Lo que sería el programa Bueno, los vi bien Los vi bien Los vi tranquilos Los vi Esforzados Ahí Nico bien Llevando adelante el programa Qué grande Nico bien No me llevé ninguna sorpresa De las que Pensé que me iba a llevar Así que Feliz, contento Bueno, bien, bien Grande Emma Grande Emma Te podés ir Con mi postura polina Me puedo sentir más tranquilo Si necesito faltar Sí, quede tranquilo Nos faltó un segmentito Que es el de las noticias Pero bueno No lo veo La verdad que no son noticias Así como Demasiado importantes Que digamos No, igual viste Que vos estabas ansioso Con las canciones Viste que no entra La cantidad de temas Que vos decís La verdad que Cuando tenés razón Tenés razón Bueno Yo para ser feliz Quiero escuchar Quiero que Revises tu Whatsapp Leas tu Whatsapp Ahora Ya estoy justamente Con esto acá Así que Y te quiero escuchar Decirlo Estaba por terminar Así que bueno Los dejo tranquilos Terminen el programa Dale Emma Así que bueno Vamos a cerrar lo que es Este sábado Ya estamos un poquito Pasados horarios Así que bueno Nada Gracias a los que nos escucharon Gracias de corazón Gracias Marian Gracias Leo Gracias Emma Que nos estaba escuchando Y nos está dando una mano Como siempre Y está al tanto de todo esto Gracias Lauti Ahí en la técnica Y bueno Hoy no está Emma Para decirlo Pero lo voy a decir yo Así que Estas son las palabras De Emma No lo voy a decir Con su voz Pero bueno Así que Nunca dejen de soñar Nunca dejen que pase Un día Sin crecer un poco Cuiden sus cuerdas vocales Porque son únicas Como ustedes Y que su techo de hoy Sea su piso de mañana Así que bueno Cerramos con eso gente Cerramos Nos estamos viendo El próximo sábado A las 19 horas Y vamos a estar pasando Más canciones De todos los artistas Que obviamente Nos tienen que mandar Sus canciones A nuestro Instagram Así que bueno Saludos Saludos gente Nos vemos Gracias por el apoyo